¿Cómo jugaban aquellos jugadores? Ya no solo los grandes jugadores que teníamos, que teníamos grandes nombres, sino el conjunto, que era lo que tú hablabas, ¿no? Que nosotros salíamos a cenar después de un partido, íbamos 20 a cenar con las mujeres, con las novias. Que era difícil. El ambiente que había entonces, se daba para que luego en el campo también pasaran cosas, pero no hay que olvidar la calidad de los jugadores. La calidad, unos con más nombre, otros con menos nombre, pero al final todos, yo creo que lo importante es que todos sumábamos. Todos sumábamos. Todos aceptábamos el rol que teníamos que dar al equipo. Cada uno sabemos, yo al final era un jugador, bueno, como, sobre todo, pues, que entraba mucho en los planes de Arsenio en este caso, y era un jugador que yo se había desempeñado en mi rol, jugador titular, porque también he hecho partidos jugadores suplentes, pero era un equipo en el cual disfrutaba, yo disfrutaba, yo, aunque jugase 10 minutos, yo disfrutaba, porque enfrente tenía, aparte de compañeros como profesional, pero tenía amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!